Quiero más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si las manos no te tocan Siento que me muero Necesito dulces de área De tu dulce pelo Llenas con tu miel a ver Esos de tus labios que te esperan Ansiosos de besos De todo lo que animaras A verte al espejo Entenderías por qué diablos Eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Me conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto Sea mejor que antes Que me ames como te amo En todos los instantes Tú Tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Tu mirada Nadie como tú Nadie como tú No necesito de nadie No necesito de nadie Yo no necesito de nadie No necesito de nadie Gracias por ver el video